Hey, que onda señores, como están? Me ubican, me ven, me ven bien, me ven bien Wow, ok Ok, como están? Ya, vamos a empezar a hacer una prueba ahorita Acaba de conseguir una maravillosa cosa que se llaman Micrófonos, son micrófonos de Lavalier No se si les había comentado, pero en fin Estos micrófonos son los modelos BYWM8 de la marca Boya Boya es una marca que últimamente ha estado sorprendiendo el mundo del video Porque está creando, digamos que réplicas de micrófonos que ya existen De equipo de audio y equipo de iluminación Que ya existe, de marcas reconocidas como son Rode O Shure, o otras marcas que han salido Y lo que está haciendo Boya ahorita es Hacer sus modelos específicos muy similares a otros Este me recuerda mucho a los Sennheiser De hecho el modelo es muy similar a la marca Sennheiser Y vamos a ver que trae, aquí lo tengo Vamos a probar que tal está la calidad Que tal está el, pues en general Que tal funciona, vamos a ver que trae Vamos a empezar con este pequeño review Y una pruebita de que trae Boya para nosotros Les recuerdo que esto no es pagado No me están pagando nada por esto Me encantaría que lo hagan, ya lo he dicho muchas veces Pero en fin Estos micrófonos son los Boya Y funcionan de la siguiente manera ¿Dónde dejé mis tripiés? Ok, ya nos encontré Bueno este es el Boya Y funciona de la siguiente manera Ahorita me están escuchando con un Rode conectado a la cámara Estoy usando la T300 en este momento Vamos a hacer un unboxing rápido de los Boya A ver que traen Y de la misma forma Comenzaremos a hacer el review de los Boya WM8 A ver que tal están Creo que pueden ser un excelente elemento Ahorita que voy a realizar un viaje Y necesito portabilidad Son dos transmisores Y un receptor Y creo que pueden ser la solución A los detalles que tengo ahorita Así que vamos a probarlos Están a muy buen precio Y chequemos que tal está Vamos a ver un unboxing de esto Lo que tenemos aquí ahorita Es el unboxing rápido Del Boya WM8 Les recuerdo que esto no es pagado Me encantaría que así fuera Pero no lo es Y lo primero que vemos Es que el Boya nos trae Nos trae una cajita muy linda Cuidado Por otra parte Tenemos Dos transmisores Y un receptor Que está aquí Justamente aquí Estos dos transmisores Y un receptor Estamos recordando que este Este micrófono Transmisor y receptor De la Valier Son completamente inalámbricos Y funcionan Con la frecuencia UHF Lo cual nos da frecuencias Más aisladas De tal forma Ahí pongo esto De tal forma Que vamos a tener Menor cantidad Y probabilidad De ruidos externos Que interfieren Con nuestra señal Ok Por otra parte Tenemos un conector Que Un conector Que sirve para Canon Ok Para hacer conexión Puedo conseguir Tal vez el hembra Y usarlo para Para hacer la La conexión De esto Tenemos Cable de plug a plug Milímetros de 3.5 A 3.5 Está excelente esto Parece que es el que trae Todo el kit Nos trae Micrófono La Valier Nos trae dos Para cada uno de los Partes La bolsita En la cual Contamos Con Ok Un adaptador Un adaptador Que por lo que pude ver Va conectado Aquí De tal forma Que puedo ponerlo Sobre la cámara Y termine el control Lo que más me gustó De este De este modelo De micrófono Es que es muy similar A Shure A Sennheiser En el sentido De que tiene Un seguro Para que no se estape El El bendito Bueno Y en general Es lo que trae El Esos bellísimos micrófonos Lo que vamos a hacer ahorita Es Conectarlos Y probarlos Con este La Valier Digo Con esta cámara A ver que tal funciona Que tal la calidad Ahorita vamos a checar En un momento Bueno Ok Vamos a hacer la prueba En este momento De los siguientes micrófonos Vamos a probar el transmisor Con el receptor Vamos a cambiarlo de ahí No que nada Obviamente hay que ponerle Baterías Lo primero que Lo primero De lo que me pude percatar ahorita Es que Ya no usa las molestas Baterías D De 12 volts Las grandotas Cuadrador Sino que ahora usa Doble A Está genial eso Porque Ahorita tengo muchas Baterías recargables Doble A Y creo que pueden funcionar Para el propósito que tengo De la misma forma Puedo usar recargables Que ya tengo Y puede funcionar mejor Es más sencillo conseguir Esas son más económicas Contaminan igual Horriblemente Pero son más económicas En cuestión Así que vamos a ponerle Las baterías Doble A A esto Al transmisor Vamos a hacer una frecuencia Aislada Y veamos que tal suena Ok Así que vamos a empezar Con esto No se muevan ¿Te acuerdan que les había mostrado Que Que esta cosa Tenía El transmisor El receptor Tenía un circulito O sea un herraje Este igual lo tiene Como para ponérselo igual Por si fuera necesario Una cámara o algo Para que Envíe señal Tal vez Algo en específico Pero esto igual lo tiene Entonces hemos apretado aquí Y prendió No se si se dan cuenta Ya prendió Ya prendió De tal forma De que aquí lo tenemos Y podemos moverle El volumen Yo creo que El máximo Que nos llega Son 32 No lo voy a poner tan alto Lo voy a poner un poquito más bajo Como un 20 Puede ser Le voy a poner set Y vamos a ver Este es el canal B Hay que tener en cuenta Vamos a poner En el 8 Perfecto Seteamos Y listo Ya está Si apretamos mute Nos da O sea apretamos una vez Perdón Nos da la opción De silenciar El apartito este Si lo apretamos otra vez No lo libera Por si no quieren Que les pase Como Donald Trump Que hablaba Pendeja y media Y no tenían muteado Bueno Es buena Mantienen presionado Y se apaga Perfecto Se apagó Pueden ver De la misma forma Que Este botoncito Voy a poner Aca Se prendió Está en color azul A ver si lo pueden distinguir Está en azulito Está en azulito En fin Está en azul Eso significa Que está bien la batería Al igual Acá a un lado Te muestra Cuanta batería te queda Y cuanto tienes Ok Le vamos a poner a esto primero Esto me lo voy a poner yo Voy a probarlo con el avalier Y ahorita Conecto el transmisón Para que chequemos Como suena Ok lo tengo puesto Ok Todavía no ha activado Esta madre Así que Vamos a agarrar el cable Que tenemos Se lo colocamos Esta cosa Tiene aparte Una línea de entrada Y unos audífonos Está genial Para poder monitorear Bien como está entrando El audio En este momento Voy a ponerme esto Y me voy a poner Los audífonos Para checar Que tal Está entrando el audio Antes de siquiera Conectarlo acá Voy a desconectar Por un momento Suena bastante bien Estoy conectado Y aparte tenemos Este que es el que está conectado Que es el lado B Al parecer Canal B Y tenemos el canal A Igual Se divide la señal Tienes left and right De tal forma De que Si quieres trabajar Los canales por separado Cuando ellos tengas En el editor de Premiere Automáticamente Tienes los dos lados Y puedes cortar Solamente derecho Y lo izquierdo O pañarlos Como más te apetezca Para tenerlos divididos Está muy cool eso No lo había pensado De esa forma Hasta que Empecé a leer Cómo están las especificaciones Pensé que entraba Directo el audio Pero no Entra por un canal Separado Derecho o izquierdo Creo que puede funcionar Muy bien Con la Tascam DR40 Y dividir así Los canales de audio Y tener algo Más fiel Más cool Fuera de eso Está Muy cómodo Al parecer No pesa tanto No sé cómo hacer El consumo de batería Espero que sea muy bueno Si no Voy a tener problemas No, no es cierto Estuve checando Y es muy bueno Este kit de micrófonos Siento que es una Muy buena solución A un precio accesible Porque quise comprar El Rode El micrófono Pero lo que me desanimó Realmente no fue el precio Porque el precio Si lo iba a comprar En Estados Unidos Me lo iban a mandar No me iba a salir tan caro A comprarlo en México Pero al mismo tiempo Me desanimó un poco El hecho que solo sea uno Y Ok Tienes frecuencias aisladas 128 bits de codificación O sea Está muy cañón el Rode Pero este Que está cumplido Las especificaciones que necesito Está a un precio accesible El precio en pesos El precio en pesos Está en 6,829 pesos Y creo que es muy accesible Para tener dos Dos micrófonos Que funcionan Un áfono excelente Estoy con la esperanza De que esto esté funcionando No tengo acceso Para escucharlo de la cámara Porque no No estoy usando Las 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 Lumix Para ver si está entrando La frecuencia de audio Y tampoco estoy usando Las 70D Que me permite ver eso Estoy usando Las T3i Es un poco más limitado Incluso el audio Es un poquito más limitado Así que vamos a ver Que tal la conexión Que tal funciona el audio Y Pues Vamos a checarlo ahorita En En la computadora Y les dejo el resultado Es lo que está pasando ahorita Es lo que van a ver En general Es lo que están escuchando Es el resultado del Voya Espero que tenga Buena calidad Porque Es un precio accesible Y funciona Muy bien Y por otra parte Nunca les hice el review De DR40 Porque No lo he hecho aún Pero hice un unboxing Del DR40 Que lo voy a subir pronto No lo he podido subir Porque no he tenido tiempo De editarlo como tal Espero poder hacerlo pronto Para que lo vean ustedes Lo que si tengo que subir igual Es el uso del running Es una muestra Que es lo que hace el running Que les estoy comentando Es un aparato Super cool Que te voy a estabilizar La cámara Y eso se lo muestro En otro video Y esperen No voy a estar subiendo Más videos A mi canal De YouTube Voy a estar viajando ahorita Y voy a estar grabando Muchas cosas Time lapses Ciudades Voy a estar bloqueando un poco Pueden seguirme en Instagram En Instagram Pueden ver lo que hago Y allí voy a estar Usualmente no subo tanto A YouTube Porque no me da tiempo De editar Pero en Instagram Pueden ver todo lo que hago Y créanme Que no se van a arrepentir Van a ver buena comida Van a ver buenos videos Van a ver Como me divierto Pero no solo eso Van a conocer lugares chidos Porque voy a tomar un buen de fotos Ahorita que me estoy yendo A Chile Y sé que no se van a arrepentir Sé que no se van a arrepentir Así que síganme Compartan este video Para la gente que lo necesita Que está pensando Mejorar su calidad de audio O está pensando Dedicarse a la producción de video Espero que les pueda servir Lo poco o mucho que sé Así que Síganme Nos estamos viendo chicos Suscríbanse por favor al canal Y compártanlo Adiós